El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó para este lunes una reunión con los vicepresidentes del Buró Político Nacional de este partido. A través de su cuenta de Twitter, el primer mandatario indicó que este encuentro tendrá como objetivo la ejecución de las tareas específicas dirigidas a la consolidación del socialismo en Venezuela. Además reiteró sus felicitaciones a las unidades Bolívar Chávez, que son las organizaciones de base del partido, y a los 537 delegados electos por las bases y a los delegados natos de la organización política por los resultados obtenidos en el tercer congreso del PSUV, que culminó el pasado 31 de julio en Caracas.